Hace más de 20 años que los vecinos de Ojos de Garza viven sin horizonte de futuro, sin poder hacer obras en sus casas y con dificultades para vender sus viviendas. La razón, el plan director del aeropuerto de Gran Canaria que se aprobó en 2001 y que contempla una nueva pista que discurre por este enclave. Durante todo este tiempo ha habido decenas de reuniones, pero desde la pandemia todo se ha parado. El Ayuntamiento de Telde ha lanzado la propuesta de eliminar la tercera pista del plan director. Ir a una propuesta más razonable, no tiene sentido con esta crisis que sufrimos y como digo con esas exigencias medioambientales seguir planteando una tercera pista que no llega y que no va a llegar en la próxima década. El Ayuntamiento de Telde recoge el guante de lo que han planteado tanto la nueva asociación de vecinos constituida el pasado mes de octubre como la plataforma de afectados. Que rompan el documento que nos condenen y nos dejen en paz. Es lo que pedimos. Es que no estamos demandando nada. Es más, por derecho tendríamos que denunciar. Quitemos que Ojo de Garza siga teniendo ni un día más una mochila llena de piedra que nos la echaron encima y nadie quiere hacerse responsable. La asociación de vecinos y el Ayuntamiento han pedido reuniones con el gobierno y el Cabildo. El presidente del Cabildo quiere escucharlos y considera profundamente injusto que se condene a todo un barrio a una incertidumbre indefinida. El gobierno es receptivo y el Ayuntamiento de Ingenio comparte la propuesta de Telde. Somos receptivos a la petición del Ayuntamiento de Telde, pero evidentemente hay que analizar exactamente hasta qué punto se puede cambiar. Todos estamos en la línea de que una tercera pista tendría muchísimas afecciones y habría que valorar muchas otras cosas. Si entre todos consensúan una postura común, la solicitud final tendría que llegar al Ministerio de Fomento. Gracias por ver el video.